Música Ya son las dos y tú te enloqueras Hazte la loca y coge la manguera Y hasta que el humo corra por las venas Y chúpala, chúpala sin la manguera Ya son las dos y tú te enloqueras Hazte la loca y coge la manguera Y hasta que el humo corra por las venas Y chúpala, chúpala sin la manguera Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Jala la, jala la, chúpala, chúpala Prende la juca, prende la juca Bueno, no dejan bailar ¿Qué tú crees que este Inan, que no quiere bailar ya? Oye, yo pensaba que estaba hablando la juca Saludos por talento Bien, bien, ¿cómo está Fade? Buenas tardes, con un día El día está bonito, pero mucha brisa Hay muchas mujeres afuera, por eso está bonito No creo, no nos han salido Con ese frío que está haciendo allá afuera, mi hermano Sí, sí No hay para nadie Hace un frío increíble, ayer está uno un día sumamente precioso Donde el clima estaba, llegó a una temperatura de 60 Creo que subió hasta por los 65, creo yo Sí, sí Y estaba muy bueno el día de ayer, mi hermano, el día de hoy ya Que se esperaba que iba a estar caliente también No caliente, pero iba a estar como el de ayer Y sin embargo está haciendo, ay Un frío, un frío pelú, como dicen allá Sí, señor Bienvenido a esta tu casa, somos Latino VIP Tu toque de queda de todos los sábados Por aquí, por aquí Dominicandjoltv.com La señal que cubre todo el universo Como dice Inan Todo el planeta Todo el globo terráqueo Sí, así que ya lo saben Este es tu espacio que sale todos los sábados Sin falta, este espacio No deja de salir Más de dos años saliendo todos los sábados Nieve, temblores Tsunami Luzo Luzo de todo Y salimos Y salimos Así que ya lo saben Aunque sea nosotros Hablando de eso El programa es chulísimo Va a comenzar a salir los sábados ¿Desde cuándo? A partir de marzo A partir del 5 de marzo Chulísimo viene a las 7 de la noche Sí, estuvimos viendo Nosotros lo vamos a calentar aquí Entonces salgan ellos a las 7 de la noche Estuvimos viendo una foto del programa Donde estaba Inan y eso Donde estaba Inan y Celebrando el aniversario Sí, claro Sí, así que Chulísimo A partir del día 5 de marzo Ya están llamando Comienza Aquí Por aquí Por dominicanyorktv.com 7 de la noche A partir del 5 de marzo Tenemos llamadita ahí Linares La subimos Hello, buenas Hello Se fue Se fue Se cayó Estaba llamando con tarjetita Esa de López Pues sí El vino de Consulistín Bueno No, dándole la gracia A toda la gente Que siempre está en el chat Ahí con nosotros La gente que está Sí, todos los sábados Y a la gente que nos apoya Como son La Voz Hispana El proyecto número 1 De la ciudad De New York También Bainita Contostone.com Claro El jangueomusical.tk Soy latino.net Zabalaldia.com Mr. DJ One Todas esas páginas Nos apoyan Constantemente Qué lío con la cámara Cuidado si te muerde Ay, Dios mío Bueno No, no hay foto al principio Por eso que son buenas Las camaritas chiquitas Sí, sí Viste Cámara Demasiado Óyeme por talento Dime ¿Qué más tenemos? En el día de hoy Mira, salen todas las sesiones El guión hubo que cambiarlo Porque se planifica un guión Y se te ha que cambiarlo Cuando va a comenzar el show ¿O tú lo tienes ahí? Yo tengo el papelito mío aquí Claro, claro Sí Como tú dijiste Hoy van a salir todas las sesiones Sí Comentario VIP La chacha deportiva La farándula Esto no lo aguanta nadie Esto no lo aguanta nadie Y también tenemos a Shirley Viene Shirley Sí, viene Shirley también Mira, Shirley viene Hablando del tema de la Juca Que estaba sonando ahí Shirley viene aquí Con una persona Que va a hacer una Juca Vamos a hablar de la Juca Aquí lo que es la Juca Porque hay gente que no conoce la Juca No, claro Sí, la Juca Yo la he visto Yo la he visto también Muchísimas veces ¿Tú la has jalado la Juca? No No Ni la voy a hacer Para eso fumo yo cigarrillo No, pues menos Así que ya lo saben También viene Shirley con su sesión Saludando con Shirley Mili Malmedina y su sesión también Vienen los chistes tuyos de Papito De Papito Oh, está bien Sí, claro, de Papito Y yo siempre la acompaño ahí Y también los cantantes Vamos a tener Pequeño Gigante Y la princesa Flor que está por ahí Ya la vemos por ahí Sí, ya llegó También Freddy Valgas Lo tenemos por ahí Gracias por venir Freddy El cineasta independiente A la gente que le sabe lo que es Lo vamos a preguntar más adelante A él que es También anda por ahí Su esposa Carmen, ¿verdad? Mira, esa muchacha de Gurabo ¿De Gurabo? Sí Oye De allá del sitio Estamos aquí Estamos en familia Estamos en familia aquí Sí, claro Así que ya lo sabe Eso tenemos un amplio contenido En el día de hoy Somos Latino VIP Como siempre, ¿verdad que sí? Claro que sí El show más completo De la web El mejor El más completo Solo dijiste tú El más completo El mejor Ahora también No, pero espérate No Yo estaba hablando de eso Con la chica VIP Estaba yo hablando de eso Que en verdad Este show es bueno, sí Es que bueno Yo he tenido la oportunidad De ir a varios shows A la República Dominicana Yo sé que hay shows Que son buenísimos Show el mediodía Divertido con Hochi Pero hay una clase de show allá Malo que cuando Tú lo ves por televisión Muy bonito Porque tú tienes que estar en el estudio Ahí para que tú sepas lo que pasa Tú sabes que lo que le falta Un desorden Tú sabes que lo que le falta Este show ¿Qué le falta? Un estudio como lo que ellos tienen Más nada Sí, sí No, no, no Espérate Linares No, no, no Porque el estudio de aquí Lo tenemos bien Y gracias a Dios Que tenemos ese estudio aquí Para pasar a nuestro programa Pero Tú sabes un estudio con Con No, pero déjame decirte algo Tú te equivocabas ahí Dime Por ejemplo Supercanal Yo sé que son panitas Linares Pero Los dos Yo estoy en Supercanal Son buenos los dos Pero es igualito a este Un sitio así No es nada del otro mundo La escenografía cambia Tú la ves Lo que ven en televisión Esa es muy bonito Pero de ahí no pasa Pero este es el mejor estudio Y este es el mejor programa también Y por la mejor señal de internet Sí La que más cubre Y tenemos El mejor personal del mundo Lo tenemos aquí Aquí está A los que me preguntan A los chismosos El personal de Somos Latino VIP En este momento El mejor que he tenido Ever Ay, lo dije Claro que sí Lo dije Gente positiva Gente que siempre están Responsables Responsables Que lo hacen por amor al arte Nada de chisme Nada de cosas Este es el mejor programa Ya lo saben De que te voy a hablar Premio lo nuestro No me toque eso Déjale eso a Mili Mal No te toco eso Ni logrami tampoco Ni logrami tampoco Eso de Mili Mal Si Mili Mal no viene Y si Mili Mal no viene No se toco ese tema Ok Hay muchas cosas Que presentar Tenemos No, porque queríamos Hacer un comentario Ahí No, no No las cosas Que hace El que va a mencionar El chamaquito ese Que lo pusiera a competir Contra Juan Luis Aventura No, déjate eso No, no, no A Prince Royce No, le viste los zapatos A Omega ¿Eh? Tantos zapatos Que hay en la tienda Ese tigre Se pone unos zapatos Lo que parece a Aladín ¿Eh? Tantos zapatos El traje estaba bien Es que parte de esos chubesos Ser ridículo Llama la atención Oh bueno También ¿Tú no viste el de Lucero? También Que parece que se bajó con un león No, ahí había una que parecía un arco iris Oh, Margarita La reina de la cumbia Sí Sí La diosa de la cumbia Está bueno Pero había un poco No, entonces Margarita No, que parece un arco iris Sino que con ese cuerpo que tiene Y eso que se puso Se le veía el tomago de más No, bueno Imagínate Es que eso Mira, por eso no me gusta tocar ese tema No, pero usted sabe algo de chévere Sí No, pero yo me reí con esos zapatos de Omega Tanta ropa Tanto dinero que tiene Omega Tanto flow que se puede dar Y le dijo a Cosa que era un payolero de nuevo Al Torito le dijo Un payolero de nuevo No sé Él quiere decir que se está aprovechando de su fama ¿De qué fama? Yo me voy a quedar acá Porque mira, yo admiro Omega Admiro Omega De verdad, de verdad Pero Pero él está haciendo la cosa mal Pero bueno No vamos a hablar de eso Vamos a dejarle eso a Marco Miguel y a él Marco Miguel, sí Sí Un saludo ahí por Marco Miguel Tenemos que Esta semana salieron La lista de las ciudades más peligrosas Aquí en los Estados Unidos Tenemos que Una de las ciudades San Luis Increíble La ciudad de San Luis Es que ahí se bebe mucho Ya que viene la cerveza A Bogotá Esa es esa cuestión Sí Mucho borracho para allá Tenemos Atlanta Tenemos Alabama Salieron Tenemos Orlando Una de las ciudades más Orlando Y Holanda No, no puedo creer Cuando yo vi esa lista dije No Detroit Memphis Miami Y Baltimore Baltimore Y no está New York Y no está New York Parece que Ellos tienen que venir aquí A Harlem Donde yo vivo Que ahí matan uno diario Si van a ir La pone Y no me falta Ay Dios mío Oye eso No, pero ellos Se llevan sus estadísticas Ellos lo dicen Es por algo Sí, claro Sí, las estadísticas Son las que hablan Y de verdad el crimen Ha bajado mucho en New York No, eso sí Ha bajado bastante Pero sigue siendo Una de las ciudades Para anunciarse Por talento Para anunciarse Es muy fácil Usted coge su teléfono Marca el 347-965-2021 Y ahí se comunica Con la chica VIP Carmen Rivas Sí, señor Cualquier cosa Que usted quiera anunciar Matrimonio Divorcio Compromiso Su negocio Un baile Si alguien se murió Y usted quiere que el pueblo Lo sepa Que se lo anunciamos Sí, claro Usted está pegando Cuernos por ahí Y quiere que también Se ve bien Y lo anuncie aquí Aquí no se va muy lejos Para anunciar eso Deberían anunciarse Así que Linares Vámonos de nuevo Con el tema de la Juca Que más adelante Vamos a estar hablando aquí De lo que es la Juca Y como le dije Por ahí está ya La princesa Flor Está también el cineasta Freddy Valga Así que el show está encendido Está Papito Que viene bajando más adelante Con su chiste Y por talento Así que vámonos Con un chín de música Y volvemos en breve Subemoslo Linares La manguera la sigue chupando Prende la Juca Jalala, jalala, chupala, chupala